Tan pronto dieron paso los trabajos de rehabilitación de la calle Veracruz en Tepic y el remolino e impaciencia de algunas changueras no se ha hecho esperar, ya que varias camaroneras temen por la filtración de oportunistas que siempre salen a relucir en este tipo de obras. Para poner orden, aclarar dudas y limar diferencias, asistió al citado lugar esta mañana de lunes la jefa del Departamento de Funcionamiento de Negocios del Ayuntamiento de Tepic, María José Valdés Ochoa. Sí, mire, las diferencias que existen entre ellas son personales, son falta de entendimiento dentro de las mismas secciones que existen entre las camaroneras, pero bueno, con relación al ayuntamiento, con ellas mismas, tenemos buena aceptación, hay una forma de trabajo muy tranquila y pacífica, ya fueron acomodadas por sus espacios, así como estaban acomodadas anteriormente, así fueron reubicadas y en la reubicación ya definitiva, pues ya tendremos los espacios designados, ellas mismas ya votaron, ya decidieron por antigüedad, por lugar, como van a quedar y se les va a respetar. Lo que queremos es que trabajen con tranquilidad y a gusto. Durante este encuentro la jefa de funcionamiento de negocios en Tepic pidió a las changueras tranquilidad, pues sus espacios, dijo, serán respetados. Y nosotros, previa a la reubicación, previa a la obra, tuvimos un sondeo que casi cuatro meses constantes para ver los que realmente trabajaban, estos sin haberles avisado a ellas previamente. La fiscal que se encargaba del cobro hizo un padrón, los estuvimos trabajando día con día para ver quiénes trabajaban, quiénes no, y con las mismas dirigentes de las secciones nos han notificado cuáles son las personas que supuestamente trabajan de manera temporal. Unas, la verdad es que no las vamos a respetar porque el temporal, a veces nada más trabajan dos, tres días por mes y pues no se vale, no existe la necesidad y bueno, no se le dará el apoyo a nuevas gentes. Siempre y sencillamente se dará un lugar un poquito más amplio para que puedan trabajar con cuestiones más cómodas. Pero a esas personas que no son constantes o que nada más vienen en temporada buena y toda la temporada baja no lo trabajan, pues no les estaremos dando el beneficio porque son gente que realmente pues no lo necesita. ¿Estarán entonces, deben estar tranquilas? Sí, no, de hecho el compromiso que existe por parte del ingeniero Héctor González Curiel, nuestro presidente municipal, hacia ellas fue eminente y se las va a respetar. La reubicación va a ser, se va a realizar una vez concluida la obra y esta obra es pues para darle el beneficio más a los comerciantes también, para que tengan un lugar decoroso de trabajo y puedan realizarlo con la tranquilidad. Obviamente va a beneficiar no nada más al informal en la vía pública, sino también a los establecidos porque también se van a cuidar lo que son banquetas, lo que son los machuelos, lo que son los espacios para transitar a la gente y bueno, con esto se le dará también la amplitud a la calle, ¿no? Y aún haber reubicados bien y con una buena armonía y un buen espacio, tendremos la liberación de la calle completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!